Muy buenos días para todos y sean bienvenidos un día más a este canal de ID Deportivo. El día de hoy, domingo 4 de febrero del 2024, poniendo el día en manos de Dios y trayendo nueva información. Agradeciéndole a Dios, como siempre, por poder estar aquí un día más con todos ustedes. Recuerda que si el video les gusta, pueden dejar su me gusta, compartir el video y dejar su comentario, que no les cuesta nada. Y suscríbanse al canal para que seamos más personas. El día de ayer, día por aquí, productivo, día positivo. Solamente de los tres pronósticos estuvimos fallando uno, que fue el equipo de los Knicks, que estuvo ganando todo el partido y después en el último cuarto se dejó remontar. También estuvimos indicando la hembrita de Sacramento más 4.5, no hizo falta. Estuvieron ganando el equipo de Sacramento por 8 puntos cómodamente. Y también estuvimos indicando el equipo de Cleveland a ganar y a cubrir menos 7 puntos y estuvo ganando por 16 puntos. Así nos fue ayer por aquí de 3-2 y el día de hoy venimos con mejor información. Antes de que se me olvide comentarles, el día de ayer también estuvimos bastante acertados con la información que estuvimos proporcionándoles por aquí de la Serie del Caribe. Les indicamos el equipo de Venezuela a ganar pagando menos 140, pagando bien y ganó cómodamente. También les indicamos el equipo de República Dominicana a ganar contra el equipo de Puerto Rico en un partidazo que estaba el Dominicana menos 120. También estuvo ganando cómodamente y les indicamos el equipo de México a ganar quien estuvo ganando todo su partido y en el último inning lo dejaron en el terreno. Pero bueno, de los tres que indicamos por aquí, dos estuvieron acertando. Y bueno, nuestro grupo VIP el día de ayer quisimos una fiesta, nos fuimos invictos por allá. Estuvimos indicando el equipo de Cleveland a ganar a la primera mitad con la alta del equipo de Milwaukee y Dallas. Les dijimos que les bajaran algunos punticos y estuvimos cobrando cómodamente por ahí. Y es que el día de ayer nos fuimos de 3-3 en el grupo VIP. Estuvimos enviándole también una directa. Les estuvimos enviando nuestra directa que era lo más fijo que nos gustaba el día de ayer. El equipo de Sacramento a ganar a la primera mitad. Y bueno, qué clase de información, ¿no? El equipo de Sacramento estuvo ganando la mitad por 19 puntos, casi 20. Y así se cobró esta cuota 2.30, la hembrita, sin comprarle puntos y sin nada. Una información de oro que estuvimos compartiendo por nuestro grupo VIP y estuvimos cobrando fácilmente. También el día de ayer los muchachos me indicaron que si les podía recomendar algún jugador, algún logro que yo pensara que se iba a dar cómodamente. Y les dije, Michael Bridges, jugador de Brooklyn, hace 3 triples o más cómodamente. Estuvo haciendo los 3 triples prácticamente en el primer cuarto. Hizo 6 triples en el partido. Hizo el doble. Y también estuvimos cobrando esta recomendación de jugador. Y en nuestro grupo VIP, bueno, el día de hoy venimos con mejor información. Y vamos a seguir rompiendo. Recuerda que la promoción sigue disponible con pagar un mes. El segundo te sale gratis 2x1. Así que escríbenos al más 584127686368 para que no te quedes por fuera y aproveches de toda esta información. Pasamos así con el primer favorito del día de hoy. El equipo de Orlando visita al equipo de Detroit. Partido que empieza temprano a las 4 de la tarde. Estarán viendo acción estos dos conjuntos. El equipo de Orlando es favorito dando una línea de menos 6.5. El día de hoy Orlando Magic que nos gusta muchísimo. Se ve gigante el equipo de Orlando. Y le vamos a comprar dos puntos para jugarlo menos 4.5. Y deberían de estar ganando cómodamente. Se los digo desde ya. Es el equipo que más nos gusta el día de hoy. El equipo de Orlando. Se los estamos regalando por aquí porque es domingo. Y bueno, un regalito para cerrar el fin de semana. Orlando menos 4.5 como nuestro primer favorito del día de hoy. Pasamos así con el segundo favorito del día de hoy. El equipo de Memphis visita al equipo de Boston. El día de hoy Boston es favorito en la línea de menos 18 o menos 17.5. Depende de su casa de apuestas. La alta y la baja están 219 puntos. Y el equipo de Memphis sigue. Sigue con su hospital. El equipo de Boston tiene probable a Jalen Brown. No se sabe si estará disponible el día de hoy. De resto está todo su equipo disponible. El equipo de Memphis el día de hoy tiene a Jared Jackson fuera. También no va a estar jugando el día de hoy. Por eso están dando tantos puntos. A nosotros nos gusta la baja. Anotación. No creemos que el equipo de Boston esté cubriendo tanta cantidad de puntos. Si jugáramos alguno de los dos equipos, prefiero jugar al equipo de Memphis más 20 que jugar al equipo de Boston menos 15. Pero no nos vamos a meter con el ganador del encuentro. Nos vamos a quedar con la baja. A menos de 220 puntos como nuestro segundo favorito del día de hoy. Pasamos así con nuestro último pronóstico del día de hoy. Con el equipo de Toronto visitando al equipo del Tundra. El equipo de Oklahoma. Oklahoma que cuando juega de local juega bastante bien. Y ya sabemos que es de dar bastantes palizas cuando juega en casa. El día de hoy son favoritos. Y es que deberían de ganarle a un equipo de Toronto que está prácticamente desnudo. Se llevaron a su mejor pieza. Se llevaron a Pascal Siakam. Este equipo de Toronto no tiene a nadie. Aparte de Scottie Burns que pueda hacer la diferencia. El día de hoy Oklahoma es favorito dando una línea de menos 8 puntos. Le vamos a comprar 3 puntos al equipo de Oklahoma. Y vamos a jugar a Oklahoma menos 5 puntos. Es decir que están ganando de 5 o más puntos el día de hoy para cobrar el 3 de 3. Familia nos quedamos con Oklahoma a ganar y a cubrir sus 5 puntos como nuestro último favorito del día. Llegamos como siempre al final de este video agradeciéndoles a todos por invertir su tiempo en este contenido. Recuerden que si el video les gustó pueden dejar su me gusta, su comentario, compartir el video. Y suscribirse. Y también recuerden que el día de ayer en nuestro VIP nos fuimos invictos de 3-3. El día de hoy venimos con más información. Así que bueno, estén atentos que la promoción aún sigue disponible. Más 5-8-4-12-7-6-8-6-3-6-8. Y sin más nada que decir, un saludo para todos. Y nos vemos mañana por este canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!